Te quiero más y más y más y más y mucho mucho más Porque mi amor, soy mucho muy feliz si todo me lo das Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti y solamente a ti Porque mi amor, nació del corazón desde que yo te vi Imposible dejar de quererte y de confesarte mi loca pasión Imposible se me hace olvidarte, no puedo dejarte si eres mi obsesión Yo soy feliz, 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 feliz y mucho muy feliz Se despejó mi cielo y se alejó de mi la nube gris Imposible dejar de quererte y de confesarte mi loca pasión Imposible se me hace olvidarte, no puedo dejarte si eres mi obsesión Yo soy feliz, 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 feliz y mucho muy feliz Se despejó mi cielo y se alejó de mi la nube gris Info, feliz, feliz, feliz y mucho más